Buenas noches chicos, bueno pues estamos hoy aquí, otro día más, vale, para presentaros este arma, es una Gamo Hunter 440 del año 2004, vale, pues para mí es, creo que es una de las armas icónicas de Gamo, las Hunter, siempre han sido, siempre me han gustado mucho, 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 vale, y la verdad que siempre han ido fantástica, o sea, es un arma que merece la pena, por lo menos para mí, siempre doy mi opinión, vale, lo que me parece, que habrá gente que le guste otro modelo y a mí me gusta este, vale, pues eso, este arma está prácticamente nuevo, o sea, llevaba 20 años sin dispararse, ahora os cuento un poco la historia de ella y, bueno, aquí ya veis, vamos a intentar hacer un poco los vídeos más cortos, porque siempre voy a decir, esta es la corta corta, tal y cual, inventaré un poco, como resumir un poco de cuando la vemos de cerca y cuando la vemos de lejos, la veremos solo de cerca, vale, ya que de lejos, pues la vemos aquí un poco y ya nos ahorramos por 4 o 5 minutos y si pongo las características en el vídeo de cerca, pues otro pelito que nos ahorramos y a ver si al final, pues nos ahorramos un cacho, vale, pues eso, este rifle lo compré hace 20 años de segunda mano, o sea, voy a explicar un poquito la historia, yo estaba así, junta con una chavalilla y tenía un chalé, vale, y nos íbamos allí, yo y ella, vale, y ella tenía una prima que muchas veces venía, al final se echó un noviete de aquí de un pueblo de al lado y eso y él también le gustaba un poco el aire comprimido, no me acuerdo que tenía, tenía una carabina muy antigua, ¿sabes? y yo iba con la David DS y en esa época fue cuando yo me compré la Hunter 890, ¿vale? y él se llamaba Johnny, no sé si algún día va a ver el vídeo, pues mira, dirá, hostia, ¿se acuerda? Hace muchos años que no lo veo, bueno, y la prima de la chica con la que yo salía, ¿vale? que se llamaba Natalia, pues ella me dijo, ¿qué le regalo tal y tal? y yo sabía que, digo, hombre, pues ahora yo me he comprado esto y está él detrás de un rifle y tal y dijo, ah, pues, y de ahí le comparé y le compró este rifle, el Hunter 440, este es en calibre 4,5, le regaló un visor, venía también con un, bueno, un visor le compró, que era un Gamo, no lo recuerdo bien, quiero que era un 4x28 TV, un visor que son muy malillos, que son muy finitos y en vez de verse circular, se ve como alargado un poco, como una pantalla de televisión, por eso supongo que se llama la TV, y la verdad que, y una funda, me acuerdo, una funda verde, también la tengo, bueno, se la compró, entonces, pues, hemos disparado él y yo, yo con la Hunter 890 y él disparaba con esta, ¿vale? y ya al final, no sé si al poco tiempo, al mucho tiempo ya son 20 años y no te llegas a acordar, bueno, pues se ve que se pelearon y lo dejaron, y supongo que haría poco tiempo del cumpleaños que se la regaló, sí, porque aniversario no era el cumpleaños, y yo qué sé, se la pediría o lo dijo el otro, toma, no sé cuánto tiempo llevaban desde que se la regaló, a ver, porque si llevas un montón de tiempo no lo veo normal, pero bueno, aquello tampoco, eran rollitos esos de verano que estabas tres meses y después ya no, además eras un crío con 20 años y un día estabas con una y otro día estabas con otra, a ver, cosas de antes, que ahora ya los chiquillos, como tienen miedo a las chiquillas, pues, a ver quién se arrima, ¿sabes? Yo no sé que a los críos de ahora le tienen un poco como miedo, tengo algún vecino jovencillo y le tienen como, les dan como lavar cerebro, lo veo yo, ¿eh? Les dan como lavar cerebro ahí de que, o sea, ni las miran, o sea, es algo surrealista, ¿sabes? Que te quedas de, mírale, pero ¿qué pasa? O hablarle o preguntarle y es como que, no, no le puedo preguntar, no, pero no cosas malas, sino cosas normales, pero es que le han hecho ahí lavar cerebro que yo lo veo en la juventud, con los dos o tres que me junto que son muy jovencillos, que tienen 18, 19, 20 años, yo no era así con 20 años, escucha, y no es, y no me refiero a que yo era una mala persona o malo con las mujeres, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, algunas de mis novias que yo he conocido, ha sido yendo con el coche y pegándole un berrío por la ventanilla, de, yo no sé, alguna burra, ¿vale? Y has vuelto a dar la vuelta con el coche y has vuelto a decir otra burra, y has vuelto a dar la vuelta con el coche y has vuelto a decir otra burra, y veías que a lo mejor se reía y ya al final parabas y os dabais los teléfonos, yo tenía novias que las he conocido así, o sea, es que ahora está el tema un poco más delicado, ¿vale? Pero, a ver, burras, tampoco burras, a ver, es que como aquí ahora en España no se puede hablar, que hay que medir todo con pinzas, yo no soy muy políticamente correcto, ¿vale? Yo hablo un poco burro y entonces se me puede malinterpretar, pero a ver, burras, no sé si se puede aquí decir, ¿no? Que sea guapa, que buena o cualquier tontería, ¿sabes? Que ahora está mal visto, está mal visto y a la mujer le sienta mal, antes no, en mi época no le sentaba mal, no le sentaba mal porque he conocido chicas y he salido después al final con ellas de esa manera, ¿vale? Pues ya veis, ¿no veis cómo lo puedo hacer Villascuertos? Ya me he largado, bueno, va, da igual, dejarlo, no sé, ya no sé por dónde iba. Pues bueno, pues eso, que se me ha ido el centro al cielo, que ahora ya no sé por dónde iba por el principio. Bueno, pues que esta carabina se la regaló Natalia a Johnny, que... Jonathan, le decíamos Johnny y ya está, ¿vale? Se pelearon al final y... y al tiempo me dijo, Dani, ¿tú quieres la carabina que tengo, que le regalé y tal y tal y tal? Y fue esta. Y le digo, ah, pues, pues sí. Y me la vendió, no me acuerdo por cuanto. Venía la carabina, que esta carabina tendrá 100 tiros y ha estado 20 años sin tirar. Después voy a enseñar que eso pocas veces estará, como se dice, documentado el arranque de una carabina que lleva 20 años sin disparar. Y fue una cosa chorra, pero que ha quedado súper bien. O sea, 20 años parada y cargas, metes balín y disparas. Y encima lo grabas y le pasas un crony. Vais a alucinar. O sea, desde cuando arranca la escopeta, desde cuando arranca... justamente fue esta. Desde cuando arranca a disparar, que está dando 30 metros por segundo y empieza como tom, 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 a ir atando escalones, ¿vale? Y echando aceite por el cañón. Claro, lleva 20 años parada, estamos hablando, ¿vale? 20 años sin pegar un... Esta escopetilla habrá pegado 100 tiros y después de 100 tiros, 20 años guardada. Y la cogí el otro día para hacer, para pasarle el crony. Tengo ahí las mediciones y os voy a hacer un vídeo de cómo, no sé, tipo cómo arranca una carabina cuando lleva 20 años parada. Porque el vídeo la verdad es que es increíble cómo la ves subiendo potencia, potencia. Hay un par de cosas ahí que pasan que no se sabe muy bien, que a lo mejor deja entendida. Que me puedes decir, Dani, eso ha pasado por esto. O Dani, esto ha pasado por esto, ¿vale? Un subidón y un bajón. Una cosa rara, que está gracioso de ver, ¿sabes? Y el primer tiro, vamos, negro. Negro, pero negro, negro. O sea, es algo bonito. Ya le haré el vídeo de, de, tras 20 años parada, cómo arranca una carabina. Y ahora la veréis, pues, el crony normal. Y todo eso los añadiría, todos los cronys, y hago un vídeo. Bueno, pues eso, que esta me la compré. Fue un regalo que le hizo la prima de mi ex a él y al final, pues, se pelearon y me la regalo. La verdad es que es una dulzura dispararla, una dulzura quebrarla. O sea, hay carabinas hoy en día, ahora mismo, que están fábricas en el año pasado, que no le llegan ni a la suela los zapatos a esta carabina, que tiene 20 años. 20 años tiene esta, igual el modelo aún tiene dos o tres más. O sea, estamos hablando que puede ser que esta carabina tenga 22, 23, 24, 25 años, este modelo de carabina, ¿vale? Yo, aquí, que marque, marca que es del 2004. O sea, 20 años tiene seguro. El modelo no lo sé. Bueno, pues eso es. Vamos a hacer, vamos a verla de cerca, o digo característica, el verla de lejos lo vamos a eliminar, ¿vale? ¿Vale? Disparamos, vemos Diana y decimos resultado final, ¿vale? Venga. Un saludo. ¡A lío! ¡A lío! Buenas, chicos. Pues nada, aquí tenemos, como veis, una Hunter 4.40 del calibre 4,5 del año 2004. Vamos a empezar desde delante, ¿vale? Bueno, pues el cañón, tenemos un cañón de acero, pavonado, tipo un color así, un tipo, este no es tan azulado, es más negruzo. El cañón mide 45 centímetros, ¿vale? Del punto, pues, tipo trulo, ¿vale? En naranja. Vamos para atrás, la báscula de las que me gustan a mí, todo en metal. Yo creo que esto, una báscula así es para toda la vida, si no haces una gamberra muy fuerte, ¿vale? Pues tenemos aquí, este sí que es más micrométrico, ¿vale? Estire más cuidado, en alza y en deriva, tipo trulo en verde, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? La báscula, lo que os he dicho, es de metal completamente. Vamos para atrás, la culata de madera de haya. Es muy bonita, ¿vale? A lo mejor nos llama mucho la atención, ¿vale? Pero, claro, tenéis que calcular que esta carabina tiene 20 años, ¿vale? O sea, lo que, 20 años yo la tengo, que igual no tiene 20, tiene, tiene más, tiene 23 años, por ejemplo, el modelo. Bueno, gatillo, seguro y guardamonte en metal, me encanta esto, me encanta, o sea, si me dijeran, te quito 5 euros lo de la carabina, voy a poner todo en plástico, 5 euros más y lo tengo todo en metal. Prefiero metal, quiero metal, no quiero plástico. Se nos está imponiendo el plástico, no quiero plástico, prefiero metal. Es que hay que pagar 5 euros más, los pago, pero dámelo en metal. Aquí lo tenéis, el diamantado. De aquí delante no tiene nada, es completamente lisa. Aquí sí que tiene un poco de diamantado. No es un diamantado muy fuerte, ¿vale? Casi, casi no se nota, ¿vale? La carrillera sí que es para diestro, ¿vale? La tiene, pero vamos, que si quiere tirar a alguien del otro lado, porque realmente aquí, ¿quién apoya la cara? Yo apoyo la cara aquí arriba, que aquí arriba es igual aquí que aquí. Por lo menos yo, ¿eh? A lo mejor si tiras con miras abiertas sí que la bajas un poquito más, ¿vale? Y la cantonera, pues me encanta. Es una cantonera tipo escopeta de caza, un poco de ventilada, tiene un poquito de amortiguación, una goma muy buena, ya lo digo. Yo cuando las gomas son de este estilo me encanta, porque esto dura toda la vida. Tiene aquí una banda blanca, ¿vale? Que queda muy, muy, muy bonita. Y aquí la podéis ver. Vamos a verlas por el otro lado. ¿Vale? Pues ya está, es un arma que... La verdad, para mí es preciosa. El carril que tiene, ¿vale? Tiene abajo como... Supongo que debajo de nada, de 11 milímetros normal. Y esto es un carril como especial que le apoyan a la Hunter, que va muy bien. Porque aquí tiene como un agujero más grandecito, y aquí estos tretoncitos también los puedes utilizar. ¿Vale? Porque a mí a veces he puesto la montura así y no me viene bien, pero si le das la vuelta a la montuna, a lo mejor lo enganchas con uno de estos. ¿Vale? Además que está muy marcado la cola de Milano del 11. Me gusta más esto que cuando lo llevan aquí en el metal este, ¿vale? Aquí agarra muchísimo más fuerte. Y después lo bueno que tiene es lo que os he dicho, los puntos. ¿Vale? Aquí vemos el alza, que es toda de metal, la rosca está de metal, esto metal... Aquí dentro tiene un muellecito, ¿lo veis? Creo que son los de plástico este trocito. Con el trullo, la madera... Aquí vemos el típico... La típica biela de carga de muelle de gamo, que es como si fueras dos partes de metal dobladas por detrás, ¿vale? Y echas una especie de U, ¿vale? No me ha gustado mucho así, pero bueno, sí que es verdad que dura toda la vida. Me gusta más la de la Hatsang, que es maciza. Pero bueno, yo de ahí no he visto que haga falla ninguna gamo. El punto delantero es muy bonito. Lleva como la especie de rayita, por si tú le quieres poner el culo de punto. Pero es que me gusta mucho más así, ¿vale? Además esta está original, original, original. Esta carabina tiene 20 años y está como la veis. Esto no está restaurado ni nada. Lo único que tiene ahí un poco, ¿vale? Está perfecta. O sea, es que parece que se compró ayer. Ya os digo yo que veo carabinas en armería, en expositores y están peor que esta, ¿vale? Porque a veces no le tienen mucho... Aquí hay que tener un fallito. Cuando se puso aquí la montura, pues como no éramos chiquillos, que tampoco entendíamos mucho, ¿lo ves? Se fue yendo para atrás y una de las monturas pues marcó todo, ¿lo ves? Como que se clavó en el plástico. Pero bueno, eso se puede comprar uno nuevo, que esto valdrá cuatro duros y ya está. ¿Vale? Os espero que os guste. Aquí también tiene un puntito. ¿Lo veis? La verdad es que es una carabina. A mí es que me encanta. Uy, perdona. Vamos a ponerlo un poquito más de lejos. A mí es que me encanta. O sea, es que yo esto lo he visto desde pequeño y la verdad es que me vuelve loco. ¿Vale? Y esto, metal y metal y metal y metal y metal. Me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Madre y metal y ya está. Y como decía un youtuber, huele a anticuario. A ver, yo cuando paso por aquí por mi cuarto, que paso por la puerta, huele a anticuario que alucinamos. Bueno, chicos, un saludo muy grande, ¿vale? Espero que os guste. Vamos a hacer las otras pruebas y después ya en la definitiva hablamos de ella. Venga, adiós. Vamos para allá. Vamos, Hunter. 440. Continuamos para Bingo. He visto que ha marcado. La marca, ¿vale? Decía que este rifle tiraba a 305 metros por segundo. No podemos llegar nunca a 305 porque son por los PBA. ¿Vale? Venga, vamos. Bueno, pues casi, casi, ¿eh? Casi, casi está dando lo que marca la marca con balines que se supone que más ligeros que utilizaban. Bueno, no sé si en esa época estaban ya o disparaban con esto, ¿vale? Bueno, la marca nos da 305, lo que no sabemos bien con el balí. Muy bien. Como estamos rondando, más o menos, vamos a retirar dos más. Así hemos hecho cinco tiros y más o menos nos podemos hacer una idea. ¿Vale? Estoy mirando a ver si marcan. Muy bien, casi 300 metros por segundo. Ojito, lo que hablábamos, ¿eh? Muelle y sello de goma 20 años después disparando con cifras casi como las que da de origen la marca. Vamos a ver si marcan este último. Vamos a verlo, no sé seguro. Creo que sí. Si no, bueno, hemos hecho varios. Tenéis una media, ¿vale? Venga, un saludo, chicos. Buenas, chicos. Pues nada. Hoy se me ve un poco más oscuro. Hay mucha luz por detrás. Pues un día más. Hemos subido a disparar. Ya habéis visto cuál es. La damos Hunter 440. En calibre 5,5. Y nada. Pues vamos a empezar a disparar. Empezamos con los excite Hammer. Vamos a hacer siempre, casi siempre los mismos balines. A veces cambiaremos. Pero así vemos un poco en las carabinas cómo va diferenciándose a lo mejor los balines. Excite Hammer, ¿vale? De 0, 51 gramos. No lo pone en la caja, pero lo busqué por internet. Y ese es el peso que quedaba. Voy a mirar un poco las faldas porque el otro día había al compañero Isaac que antes de poner los balines por lo menos miraba las faldas. Yo no los miro, yo los pillo, los pongo y a lo mejor a veces puede ser que algún perdigones salga mal porque... Porque está la falda doblada, ¿vale? Hace una calor terrible. No sé cuánto estaremos. ¿Vale? Esta carabina es una caña de cargar. Esto es... Igual que el otro día para decir, que ya lo dije. Y a cargar hasta malo. Pero bueno, con esta no tengo ese problema. Esta se carga perfecta. ¿Vale? Pues veis, vamos a disparar. Arriba a la izquierda. He colimado con los Domet. O sea que con los Domet en teoría tendría que ir más al centro que con todos los demás. Con cada balín va de una manera. ¿Vale? Siempre colimos con los Domet porque son los más baratos. Y los que mejor resultados me están dando. Así que... Colimos con Domet y después empiezo las pruebas pues con todo. Venga, vamos para allá. Yo no me enrollo. Vale. Ya veis que esta no hace falta ni darle golpecitos ni nada. Es una carabina que pese a lo nueva que está... Porque esta carabina tiene... Bueno, ya os he explicado antes la historia. Pero tiene muy poquitos tiros pelados. Venga. La diana de allí, el círculo que es más oscuro, son 20 céntimos. Más o menos. Para que os hagáis una idea de cómo está yendo. No sé si he dicho calibre, pero es 4,5. Ahora se levanta aire. Bueno. Un poco ha valido que afecte mucho en 20. A ver, quitar un poquito. La verdad que... Esta os voy a buscar un vídeo que hice. A lo mejor lo pongo otro día. Vamos a ver aquí a solo al final. Que si no al final me me guíe y lo explico a todas las cosas 10 minutos. Ese es el fallo que tengo. Ahí un toquillo por aquí. Bueno, pues me he puesto más balines. Aquí. Porque yo voy a seguir, ¿no? Con este. Con este otro que te puse. Bueno, ya. He hecho la idea. Sí, porque hay 4. Pues bueno. Cambiamos de balín. Los famosos. Apolo Domet. De 0,60 gramos. 9 gris. Mi balín. Calidad-precio. Favorito. Por ahora no he encontrado. No he mirado al final. No he encontrado a balín. Que... Precio-calidad. Sea como este. 500 balines, 4 deuda. Vamos. Vamos a por las segundas. Sí. Voy la cámara un poco más para allá. No se me ve tan bien. Pero bueno. Así. La diána la puedo poner un poquito más grande. Se me ha ido de su nombre. Pero bueno. A los otros 4. Seguro que van a ir mejor. Este se me ha ido un poquito. La pal carne mejor. He gastado 6 o 7 tiros poliándola. Porque es... Siempre le monto al mismo visor. El UTG este que está... De... De batalla. Tengo que hacerle un vídeo. A él. Porque se lo merece. ¿Veis como aquel... Os he dicho yo... Que se me había stackeado. ¿Veis como era... Un fly no? Fly es cuando el balín no sabe por qué me va a ir. El balín que se ha ido a la derecha... Os lo he dicho. Que era fallo mío. Pero bueno. Vemos que he dicho que es fallo mío. Y así sabéis que se van a ir como que no cuesta. En vez de tirar otro. Bueno. Pues vamos con los Gamow Hunter. Acutec. 4,5... 0... 49 gramos... 7,6 grams. ¿Vale? Va a ir un poquito más ligero... Que el otro. ¿Vale? Uno... Vamos a mirar las faldas. Vamos a tener el vídeo de Jack. Que la verdad es que me gustó esa idea. ¿Mira lo veis? Ese está hecho un cristo. No lo hubiese mirado. Lo tiro. Otro chunquista. 4... y 5. No sé por qué... Vienen tantos... agollados. O sea, no entiendo. Como un balín que en teoría es español... que solo tiene un transporte de Barcelona a las Almerías... Vienen tantos... Mal. Y después Apolo, que es un balín que viene de Argentina... No tiene ni una falda doblada. No sé si es el problema. El transporte... Yo no sé qué problema tienen... Pero ya os digo... Acutec... Y no es una caja. Esta caja es de un sitio... El 4,5... La otra caja del 4... Del 5,5... Es de otro sitio... Y la caja que le he comprado a Pascual... Del 5,5... Es de una Almería de aquí de mi pueblo. Y todos... Vienen igual. Por norma general... 4 o 5 balines... Hay uno que está chafado. No entiendo el por qué. Bueno... Mirá... Acutec... A ver si le va mejor... Damos y damos. Qué gusto... Qué gusto... Quebrar... Este arma. Os digo una cosa... Me duele el juego del otro día. Me lo resiento cuando cargo esta... Y esta... Este arma no hace esfuerza para cargarla. Pero es que no lo resiento del otro día. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si seguimos... Igual cuando tiro con los racos... Que como no miro la falda... Ya habéis visto... De 5 balines, 2... Me ha tocado tirarlas. Es igual también... A la Hunter... Le están gustando... Los Hunters, eh... Van a entrar los tres... Por el mismo agujero. Venga... A ver si vamos a encontrar una carabina... Que le vaya a venir a los Hunters. Sí... Me falta un balé. ¿Qué? Voy a tirar los 5... Y no me da cuenta. Ya no lo sé chico. Bueno... En el video sabremos... Una de dos o... O... ¿Y los 6 o...? Ya no lo sé. Igual están los 5 ahí. No sé. Bueno, puede ser que no lo sé. Para nada que va a levantar aquí en el endaval. Así me pillo un poco para afilar. Voy pegando la laza. A ver si vamos un poquito. No sé si lo oís. Si lo oís. ¿La laza... ¿Revantad ahí? Bien. Gracias, Juan. Pues han entrado por los... Oye... Pues si sale bien, vale. Vale. Los Reyes. JSB. JSB ECHAT. Este es el modelo Diabolo. De 0,54 gramos y 8,44 gramos. ¿Vale? No miran las faldas también, pero estos... Uno, dos, tres... Ojo que venga un marín de la República Checa y vengan todos los marines. Después vienen de Barcelona y vienen a Boyaz. Ahora tiene que cambiar de transportista. No sé. Hostia, esto está grabando. No sé si el móvil se está moviendo. Ojo, yo cada vez veo más... Más tumbado el móvil. Bueno, pues vamos abajo, a la izquierda. Vale. Qué bien va esto, esto... Esto... ¿Cómo diría, eh? El otro día os dije que era ir a hacer ahí con Vivió, que era un hobby divertido. Y con la... La... La Crocman esa o la Remington. Tiene una tortura, eh. Con esto es un placer. Mira, disparar. La manera de cargar que tiene, madre mía. Qué bimba. Tiene 20 años, eh. Ha entrado dentro del otro. Tengo una Hunter de las modernas, modernas, modernas. Que aún no la ha disparado. Tengo armas que no han disparado por los otros. Y veremos Hunter nueva contra Hunter de un día de 20 años. Señores, con muelle original, zapata original y todo original. 20 años después. Así veremos si damos a mejorado o seguimos igual que hace 20 años. ¡Vamos! 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 Bien, por hablar de ese tiro, se ha ido trabajo. ¡Ya! Ahí no se ha pasado. Ese sí que es un play. Me fallo para arriba, pero vamos. Como una cosa mala. Pues esto va bien, no sé. O a pegar en el agujero de arriba, o a pegar en el agujero de abajo. Pero con uno de los otros agujeros ha entrado. Bueno. Vale. Nos vamos a los Barracuda FT. De H&N. Peso 0,62 gramos, 9,54 gramos. Esto es el otro día. Con la... Me voy a mirar las faldas. Bien. Tengo el codo que me duele, ¿eh? El codo, ¿eh? El codo, ¿eh? De lo otro día. Bueno, esto es con la Weirouch el otro día, ya lo visteis. Cinco tiros dentro de un... Menos de un céntimo. Porque el céntimo bailaba. De verdad que me duele el codo. Lo tengo resentido de lo otro día. Para la gente que dirá, que exagerado es. No os podéis ni imaginar la fuerza que estuve haciendo. Después me dijeron, ¿qué te pasa en la cara? Vamos, como días que he hecho yo aquí. Yo y un colega. 1.500 kilos de hormigón a mano. Con legona. Y con... Echadamos ahí. Mira, está de metal. Vamos a ver. Hemos hecho a veces 1.500 kilos. Estar aquí 10 horas echando hormigón. Y os juro que nunca he estado tan cansado como que el otro día. Vamos, llegué a mi casa, me dejé ya el pecho, el hombro, el... Todo fue exagerado. Aún este codo me duele un montón. De la fuerza que he estado haciendo. ¿Vale? Vámonos con la diana del medio de abajo. Los Barracuda FT. Me he pillado. Ahora se me va a tratar de la rafa. Prueba como a Rafa. Para y en línea. Para y en línea. Ahora parece que ha pagado. Ya. Esto se ha salido. No está calado. No está calado. Bueno, pues el chunto es en raya, ¿eh? Ya lo habéis visto. Igual. A ver. El balín que a lo mejor en una carabina puede ir perfecto después de notar no morir bien. Depende de... Del ánima y el rayado que tenga. Además que hay dos tipos de rayado. Hacia izquierda y hacia la derecha. Me lo enseñó el otro día el compañero Katana. La verdad que no sabía yo que habían rayado hacia izquierda y hacia derecha. Tiene un nombre diferente. Después lo digo. Espero que me lo dijo él. Para y otra Rafa. Vamos allá. He hecho el tren en raya. Ahora que se abra. Uno de los agujones ha entrado. Lo que no sé por cuatro. No lo ha habido muy fina hasta que me diga. Pues ha entrado tres por... Por el centro. Igual los otros se me han ido a mí. ¿Para vosotros? Venga. Vamos a disparar otro y salimos de dudas. Pues se... Puede ser que ahora ha sido... ¿Qué más te traen ya? Yo creo que no me he hecho la pata. Vamos a probar. Puede ser que esos dos se me han ganado a mí. Porque los otros cuatro han hecho lo que el otro día. Uno por dentro del mismo agujero. Y ahí las conclusiones las sacamos de casa. Que ya sabéis que allí... No sé. Creo que se queda así un poco... Error mío. Vamos a ver un águila pasada. Bueno. Ahora. Los Kiss. Los Kiss. Los del sobrino de Brutley. 0,48 grams y 0,55 gramos. ¿Vale? Un balín que es que... Da gusto verlo. Pero gusto, ¿eh? El color... ¿Cómo viene? Otro balín que viene de la China. Tiene estos perfectos. Y después el que viene de Barcelona toca tirarlo. No lo lloró a entender, pero bueno. Vamos a ver los Kiss. ¿Cómo van con las ganas? Otra vez. Levanta. Como me gustan las Hunter antiguas y posiblemente sea justamente esta. Porque el mejor arma, yo creo que te ha fabricado, vamos. Es algo... Tiene una Hunter, lo sabe. Y cuando prueba otra cosa dices, hostia, que la Hunter es la Hunter, ¿eh? Tiene 20 años. Bueno, recordad que estamos tirando a 20 metros, como siempre. Vamos a poner aquí la mesa y la diánea la tenemos allí, al fondo. ¿Vale? Ese... Fallo mío. Estos gatillos, cuando se están un poco yo... A ver, este gatillo lo podría... No me gusta tampoco, se te manda a dejarla. Entonces, hay veces que tú mismo le das a ti llevando a la toca. Este arma ni está limpia de cañón ni nada, ¿eh? Entonces, conforme está, además os enseñaré el vídeo, si lo encuentro, de... Después de 20 años parada, le pasa el crony. Y yo creo que nadie ha hecho un vídeo como eso porque eso es súper extraño de ver. No sé por qué siempre se me lea la cámara de grabar. Siempre. ¡Hala! Ya. Bueno, chicos. Oye, ya hemos acabado. En casa vemos... La diana y la de la tibia. ¿Vale? Venga. Nos pasamos a la diana y la de pedida. Venga, hasta luego. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos... La diana... De la gamo Hunter 4.40 en calibre 4.5. Y vamos a ver... ¿Cómo ha ido? Bueno. Bueno, esto más o menos es... Un poquito más pequeño que un euro. O sea, una moneda más o menos esto de 20 centímetros, para que os hagáis una idea. La verdad que ha ido muy bien. Hay que recordar... 20 años parada, yo no he limpiado cañón ni he hecho nada, ¿eh? O sea, cogerla, pegarle 4 tiros al kilo todo día, salir 10 y bien a punta pala. Y después ya empezar a ir mejor. Y me la he subido al campo. No he hecho nada con ella. Los de Citehammer. Pues los tapamos casi con un euro todos. Si viene una chispita hasta de aquí arriba. ¿Vale? Pero sí, más o menos tapamos. Apolo Dome, pues ya he visto. Este, que puede ser a lo mejor que sea un poquito fallo mío. No lo sé. ¿Vale? Siempre los Apolo Dome van a estar más centrado porque es con el que colimo. Porque como son muy baratillos, pues no me saben mal estar tirando esos balines. Pero la verdad es que van de fábula. O sea, menos este que se nos ha ido. Que pues es un fly. Mirad. Bueno, no hace falta que lo diga. Estos 20 céntimos. Están todos dentro de 20 céntimos. Hunter AQT. Pues bueno, sorpresa. Supongo que como son primos, la carabina y los balines, pues la verdad es que han ido muy, muy, muy bien. O sea, es bueno. Decir precios. Tres euros, cuatro euros, siete euros, diez euros, doce euros, veinte euros. ¿Vale? Para que os hagáis una idea más o menos. ¿Vale? Yo digo un precio medio. No digo el precio exacto. Más o menos una media de eso. Pues, vamos. Ni he hecho aposta. Casi le valen. Uno por aquí y cuatro por aquí, creo. En el vídeo se ve mejor. Pero vamos, lo tapa todo un euro, ¿eh? O sea, han ido súper bien. Es que no me lo creo. Como siempre es el que peor va, pues claro, ahora te quedas de... Ostras, ¿qué bien ha ido? JSB Exat. Pues no sé muy bien qué ha pasado. Mirad. O sea, me parece que hay dos aquí, dos aquí y una aquí. No le ha gustado el balín. O sea, no le ha gustado el balín. Porque fijaros que es casi la peor agrupación de todos. No sé el por qué, pero no le ha gustado. O sea, el baile que ha tenido dentro del ánima, del cañón, no le ha gustado. Esto no hace falta mucho más. O sea, siempre son los que más me gustan, pero hoy hay que reconocer que es como el culo. O sea, desde aquí a aquí van cuatro centímetros o cinco. O sea, es una... raro. Dos, dos y uno. O sea, no lo entiendo muy bien. Con H&N ha pasado algo parecido. ¿Vale? Aquí hay dos, dos, dos y uno. Y aquí hay tres, uno y uno. Pero, ¿lo veis? Algo parecido. No sé por qué. No funciona tampoco muy bien. Y los quiches, pues, con un euro tapamos los cinco. ¿Vale? Están cuatro muy bien cerrados y uno un poquito más elevado. Pero bueno, como esto está un pocotito subido, ¿lo veis? Uy, perdón. Con el euro más o menos lo tapamos. ¿Vale? Pues esto ha sido una carabina de una tirada de, hay que recordar, gama... En esa época sería gama alta. Más de 20 años. 20 años parada. No se ha limpiado nada. ¿Vale? Y que los primeros tirados estaba dando medio julio y ahora ya está dando 21 julio, 22 julio. ¿Vale? Esto es lo que hay. ¿Gustadme? Pues sí que me ha gustado. Porque, por ejemplo, con los Apolo, vamos, si este lo meto aquí, la leche. Con los Hunter Ayo de Maravilla. Con los Excite Hammer. Para lo que valen también muy bien. O sea, en un euro cinco. Y los quiches, mucho, un poquito mejor. Pero claro, hay que reconocer que estos marines valen 20 euros. Con de los más claritos, GJ, SBI, HN, no sé qué ha pasado. Ha hecho ahí como una especie de tres en raya. Pero con los demás marines se ha comportado muy bien. Me ha gustado mucho. Y es una carabina, recordemos, de más de 20 años. ¿Vale? Bueno, pues aquí acaba esto. Ahora ya nos vamos ya a la despedida y os cuento. Venga, un saludo. Buenas noches, chicos. Pues nada, aquí ya tenemos a una de mis favoritas. Siempre las Hunter me han vuelto loco. Me gustan muchísimo como están acabadas y esa esencia que tiene. Y a ver, ¿qué os digo? Pues las agrupaciones ya las habéis visto. Es una cuatro y medio. Ha ido muy, 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 muy bien. Ha agrupado bastante bien. De julios también. De velocidad de salida prometía la marca 305. Ha estado rozando los 300. O sea, 20 años después. Esta carabina ha estado 20 años parada. Llevará ahora 50 tiros. Yo no he limpiado nada del cañón. Nada, nada, nada. O sea, cogerla. Hacer una vez la primera prueba de crony. Y fatal. Que eso vamos a hacer de... ¿Qué ocurre a una carabina? Después de estar 20 años parada. ¿Cómo arranca? ¿Vale? Que os haré un vídeo de eso. Que la verdad que está interesante ver cómo va evolucionando los tiros. Ahora ya se ha quedado más o menos mantenido. Ya lleva bastante estiro. Y deciros que la madera me encanta. La culata con esta banda blanca me chifla. Todo de metal. La báscula. Esto está muy bien. La regleta que lleva aquí encima con los agujeros para que no se nos vaya el viso para atrás. La cámara. El alza. Toda de metal. A mí me gusta muchísimo. Cañón. El punto. La verdad que es un arma que está muy bien. Me gusta mucho. Es un arma muy divertida. Ya no se puede conseguir. O sea, no sé si os he dicho. El peso pesa 3 kilos. Para mí es de lo mejorcito que ha sacado. Ya no os lo diga yo. Cuando he subido algo, mucha gente lo ha dicho. La Hunter. Lo mejor que ha tenido, vamos. Yo también lo creo. Que ha sido de lo mejorcito. De lo mejorcito que ha tenido Gamo. Son armas muy duraderas. Van muy bien. Daros cuenta que ha estado 20 años parada y ha funcionado. Al décimo tiro o al quinto tiro ya estaba funcionando bien. Los primeros tiros no. Y tiene una agrupación muy buena para disparar a 20 metros como lo está disparando. Daros cuenta que han entrado casi todos los balines en una moneda de euro menos un par que se han hecho ahí una cosa rara como un 3 en línea. O sea, es que hay dos modelos de balines. Creo que eran los JSB y los H&N. Pero un 3 en raya. Los dos han hecho lo mismo prácticamente. No sé muy bien el por qué. Todos los demás balines han ido casi igual. Menos esos dos modelos que ha hecho un 3 en raya. Ha sido algo un poco raro, ¿no? Pero bueno. Cada cañón, como dicen por ahí, tiene que bailar el balín o algo así, ¿no? Bueno, el ánima del cañón con el estriado. Pues hay balines que le van muy bien a algunas carabinas. Y otras balines que no le van tan bien. De los 6 que hemos probado, 4 han ido bastante, bastante bien. Y dos un poco extraños. Y ya está. No os puedo decir mucho más. O sea, que la carabina me encanta. Porque me encanta. Es que yo veo metal y después el olorcito. Y no sé. Como dicen por ahí, huele a anticuario. Y me encanta esa palabra, lo de anticuario. Tiene un olor especial. Ahora cuando entro a mi cuarto y paso por aquí, tiene un olor especial. Y ya está. A poco os puedo decir. Que me encanta. Que a ver si probamos las Hunter nuevas de Gamo. Y os diré a ver si son... Como estas armas. Ya habéis visto que se quiebra muy bien. Se cierra muy bien. No hay nada... Gatillo lo veis seguro. Algunas armas, por ejemplo, que son más económicas, se mueven más. Miras truglo, por si quieres tirar sin mira, sin visor, perdón. Ya está. Que yo estoy enamorado de ella. ¿Qué crees contigo? Es que me encanta. Un corte muy clásico. Y de Gamo de antes, de Gamo para toda la vida. Porque esta carabina, si se cuida, seguro que 30, 40 años no te toca cambiar ni muelle, ni zapata, ni nada. O sea, esto es casi para toda la vida. ¿Vale? Pues nada, chicos. Que nos despedimos. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que seguiremos enseñando carabinas. Algunas más modernillas. Otras más antiguas. Y nada. Y esta bolita, casi ya, porque 20 años por una carabina es que hago una bolita. Pues ha funcionado de maravilla. A mí me ha encantado cómo ha funcionado. Y no tiene nada que envidiar a carabinas de hoy en día, de tipo su gama. Y con 20 años más, en teoría, de evolución. Porque hay prácticamente como algunas más modernas. Como por ejemplo la BSA, que a lo mejor es un término, una categoría igual. La BSA tiene el caño de la martillada en frío. Y tampoco fue mucho mejor que esta. O sea, son 20 años más nueva. En teoría, caño de la martillada en frío. Y tendría que tener más cosas, más evolucionadas. Y ha hecho más o menos el resultado muy parecido a esta. ¿Vale? Venga, chicos. Y nada. El que tenga una Gamow Hunter, tiene un tesoro. Porque esto es de lo mejorcito, de lo mejorcito que ha fabricado Gamow. ¿Vale? Venga, chicos. Bajo mi punto de vista. Que les podría decir a algunos. Bajo mi punto de vista. De lo mejor que ha fabricado Gamow. ¿Vale? Si podéis darle al like al vídeo, que me ayudáis mucho. ¿Vale? Si podéis comentar, que os aparece la carabina. Si tenéis alguna. O algo así, que también me ayudáis mucho en los comentarios. Porque es como un darme las gracias. Y un sigue continuando. Que nos gusta tú lo que estás haciendo. Y ya está. Y nada más. Despedirme. Daros las gracias a todos. Porque estáis siempre ahí. Y la verdad que me noto muy apoyado. Y seguiremos enseñando bicharacas. ¿Vale? Venga, un saludo. Adiós. Buenas noches. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.